Bienvenidos al tercer capítulo, digo al segundo capítulo de Outlast, nos quedamos aquí como dijimos en las cárceles, corre bish, corre, iluminado, hago un logro, eso significa que hemos ganado y acá se acaba el primer capítulo, pero nos quedamos aquí ya, después de esta persecución fue un poquito larga en la grabación pero no en el video, chao, fight! Justo en, bueno, en la zona donde yo ya me acuerdo acá y demás ya no, o sea, hasta acá fue donde he probado el juego cuando Papoy 2001, que me acordé el nombre, me presto el videojuego ¿No? Y ya pues, acá, a ver qué es lo que sucede, vamos a salir de acá, ehm, hola ¿Qué? Allá, nos abre, muy amables ¿Qué? O sea, o sea, tú me abres la puerta y te auto-cierras donde estabas ¿Qué suena? Ah, verdad que ahí abajo Ahí están los, los que se golpean la cabeza, espera, ahí está la cámara, quería hacer zoom y no tenía, zoom con los ojos, nueva tecnología A ver qué hay acá ¿Cuánta batería tengo, verdad? ¿Dos baterías? ¿What? Se rompió, se reventó el vidrio este A ver, vamos a ver si hay baterías acá, ya, ok ¿Abajo? Ah, no, abajo solo es para esconderse, nada más ¿Puedo tomarle foto? No, solamente es para... Para grabar, no tomar fotos, ni nada Ay Se me ha empezado, verdad, que voy a... No sé, la verdad, quiénes son peores, si estos o el Gord No, el Gord, de todas formas, es el peor de todos Ah, verdad, que no puedo gastar más batería Tengo que encontrar batería urgente, no sé A ver qué dice Dicen que es ciencia Billy lo entend... Ah Billy es el de un documento, ¿no? Sí, no sé si ustedes lo hayan leído Pero que yo recuerde, Billy estaba en un documento Nada más dice eso No es ciencia, solamente los han manipulado Porque claro, pues, es obvio La compañía está Murko Lo único que ha hecho con este agente Después de que se ha cerrado el manicomio Por obvios motivos Hizo experimentos con la gente Entonces, ahí salía el documento en nombre de Billy Y este tipo me ha empujado Salía Billy Y carajo, me está empujando Y eso pues Y ahora dicen que han sido engañados Y se sienten Sienten regret Sienten muchísimo regret Este no sé qué... Ah, pues Le han hecho experimentos científicos Nada, solamente los han manipulado Ay, carajo Este es el que se ha reventado la cabeza No puedo abrir ni una sola... Al, le han... Le han puesto piel en la boca Y le han puesto los dientes afuera No, aquí yo recuerdo No se puede abrir ninguna de estas Lamentablemente Y acá Aquí no hay nada Necesito baterías urgente Acá tampoco hay nada Aquí no hay nada Acá hay una puerta abierta O sea, han hecho todas estas... Carajo Aquí Aquí era No veo nada Súbete, súbete A ver, señor Ah, este... Yo no sé cómo puede hacerlo Si ni siquiera tiene... Estás invitado a esto ¡Eres maldito! Bueno, vamos a avanzar entonces Vamos a hacer parkour ¿Puedo ponerle la cámara? Sí, pero no quiero gastar batería De hecho ya solo... Me queda esta O sea, prácticamente no me queda nada de esta Y tengo una sola batería O sea, necesito batería surgente ¡Ay! De poquito No se referirá a algo que no voy a decir Porque este es el tipo que estaba dentro de una de las... De las celdas No, celdas no O sea, cuartos, habitaciones Espera, vamos a ver si hay... Por acá baterías escondidas ¿Baterías? No, no Veo poco ¡Ay, carajo! ¿Qué suena? ¿Puedo salir? La verdad que uno de los... De los... ¡Ah, ya! ¡Ah, bueno! Alcantarillas otra vez Este es el más viejo que he visto hasta ahora El tipo más viejo de todos los que me he encontrado ¡Voy a saltar! ¡Uh! ¿Puedo saltar? No, si salto... Si salto para adelante Salto este hueco Salto así nomás ¿Puede saltar el boboso? A ver así ¡Ja, ja, ja! ¡Ya fue yo! ¡Oh, una! Espera, algo va a pasar ahí Esa puerta está medio abierta Como para un screamer baratazo Pero... A ver si hay algo por acá antes A ver, a ver ¡Ah, ya! El del machete Que me está persiguiendo Desde... ¡Oh! Ya, bueno No voy a gastar A esta batería Quiero ir antes Por el screamer barato A ver si es que pasa Screamer barato En 3, 2, 1 ¡Uh! ¡Ay, carajo! Me asusté con la puerta Es que abrió la puerta tan fuerte Que me asusté yo solo Escucha a alguien acá adentro Esto sí ya ¡Ah, aquí está! Un momento Esto está abierto ¿Puedo pasar con él? No sé as que puedo pasar con él Ah, no, no, no Me está cerrado Esto... Bueno Ya no tengo ya Ni tierna, de hecho Todavía no voy a... A recargar Porque al menos Me sirve la linterna De cerca Nada más Si estoy corriendo Ahí sí que voy a tener Que recargar ¿A dónde tenía que ir? Ah, por el tipo Ah, mira Acá hay unos lockers A ver Sí, espera A ver Si es que este me va a correr O sea, me va a perseguir Ya, podría venir acá A cerrar la puerta Y esconderme en un locker Listo Tenemos estrategia de escape Wash Paciente A ver Persecución en 3, 2, 1 ¿No? Ah, este es amable Este no me va a hacer nada Si no... Si no... Si no digo nada Creo que por si acaso Cierro la puerta Interna Interna por favor Necesito Sé que no pueden ver Absolutamente nada Pero... ¡Oh, baterías! Ya, ahora sí recargo O sea, esta habitación Suele era para las baterías Ahora falta que me salten La puerta No Felizmente no Voy a ir agachado Ah, solo me amenaza Pero no... Tiene como que la voz De Batman, ¿no? No sé cuál es el actor De Batman Pero es como La voz de Batman Hasta podría decir Que es como que O sea, el actor de voz Ha hecho la voz De ese tipo Random ¿No? No, Mario Vargas No, no, no Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Creo Ahí viene Lo sabía No cerré la puerta Porque estaba A una buena distancia ¡Oh! Qué buena distancia Niquel Ya cerré Corre, bish Corre Por acá era Qué baboso ¿Por qué me voy para la izquierda? Ya, ya Me escondí GG's No más GG's Está viniendo Escucha algo No estoy seguro Si es el tipo O algo más Espera, espera O sea, que se escuchan pasos Confirmamos que sí Se escuchan pasos Eso sí fue otro sonido Como de que De líquidos De repente fue Ya no se escucha nada De repente fue nada Ni siquiera abrió la puerta El tipazo Tengo que... Ah, el botón Oh, damn Ah, ya puedo pasar por ahí Ahora Pero el tipo Me estará esperando Lo sabía Que venga Que venga Nomás Rompe la puerta Me intenta encontrar Y... Ahí está Ah, este tipo Si es civilizado Este la abre No la rompe Oh, oh Que no me vea Bueno, estos tipos Están este... Están programados Para que abran La puerta El locker Que nunca es ¿Por qué digo puerta? Estas son... Tengo que diferenciar Los términos de las palabras Porque si no después Voy a decir la puerta Todas las puertas Lockers Casilleros Camas Yo qué sé A todo lo que se puede abrir Bueno, las camas No se pueden abrir Pero me refiero A todos los objetos Importantes de este juego Ojalá que ya pueda salir Pueda salir de una vez Y ir agachado ¿Se escucha? ¡No! ¡No! Estaban... Estaban... Estaban reventando la puerta, ¿no? A ver, a ver Tranquilo Ok, tengo que ir entonces Allá No me acuerdo exactamente Por dónde era Este es el problema No se escuchan pasos Si este juego es realista No debería estar aquí el señor Bueno, voy a meterme Ahora este me va a perseguir Tengo que esperar por segunda vez Porque... Solo porque no se van Lo bueno es que... Que nada es bueno Solo hay que esperar a que venga Abre el locker Que no es Porque obviamente no va a abrir Mi locker y ya Y estamos ready Ah, ya venga Este locker Casi le doy click No sé Casi, casi El ratoncito ha vuelto Con un noleito ¡Ah! A ver Quiero salir de una vez Por favor Escuchen los pasos Que se está yendo Se escucha más lejos Ahora ya Por fin Ojalá que pueda salir de una vez Porque ya estoy acá como No sé 18 minutos Lo que dice la cámara No mentira Cómo voy a estar acá 18 minutos Acá tampoco era O sí Acá hay algo Baterías Baterías Nice No hay nada por acá Al tipo Sí Ahora salió el tipo ese Que estaba acá parado Pues What ¿Qué pasó ahí? Qué risa Qué risa Qué risa Ah, ahí es Cierra lo que sea Que hayas abierto Nice Baterías Nice Ya va Vamos Nino Nino Oh no Gas El gas me mata ¿Qué screamer barato? No Puedo abrir esto Por favor Dime que no Este parecía Tenía pinta De que no podía abrirla Oh, los gemelitos Gemelitos que en realidad Son gemelotes Subrimimos nuestro deseo Es como si Estuviéramos trabajando Ah, ese es un mensaje Muy positivo ¿Sí o no? Acá es obligado Que todos Tengan que ser caníbales Acá, ¿no? Porque si no Porque si no No pueden vivir Ah, ya, ya Bueno Voy por acá Entonces Y después Para Acá Derecha Supongo Alguien siento Que va a agarrarme Acá Ah, no Esta es una ventana Creo Si, es una ventana Porque está como que sucio Esta es una ventana rota Así que por acá Tengo que pasar Inteligencia Superada A la de Julito A ver Dime por favor Que hay pilas 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 No hay pilas Nice Otro guardia Otro guardia Bien Todo bien nice Seguro estaba jugando Oso Y le empalaron Por atrás Todo lo que viene a ser Cositas filosas Se puede abrir Porque tiene Unas Unas Unos seguros Acá Unos Palos de hierro Enormes A ver Vamos a coger El locker El documento Y ahora Le voy a decir Locker A todos los objetos Nice Que buen Este es un bloqueo De pantalla Osea Un Esa Ya saben que es Que dice ahí Password Creo que dice Password Si creo que dice Password Bueno Por donde tengo que ir Entonces Si no es acá Acá estaban los hermanos ¿Puedo abrir esta puerta? No Siento que va a pasar algo acá Algo Algo no tan nice Ya Baños A ver si podemos abrir esta Espera Acá hay un policía Ah no Podemos abrirla Porque está Bloqueándola Con su Con su mano biónica Y no puedo Espera Entonces Es para Acá adentro Tengo que meterme Ya Ah Chris Walker Que le acaba de reventar Una cabeza Uy Era el Guardia de seguridad Era uno de los pocos Guardia Bueno El único Guardia de seguridad Que hemos visto Que tiene vida Ah la Esa fue muy Hardcore Pero Interesante la es Porque nunca había visto Un guardia vivo Puro loco Como Puro loco Ningún guardia vivo Ah mira Acá tenemos La cosa Esta El otro La otra tarjeta Electrónica Creo que se llamaba así Ay Asusten P Es para esto No Es para otra cosa Ah para esto Supongo Supongo No Es para esto Ahora estamos En el bloque De Country Strike Una radio Puedo llevármela Antes de salir De acá Para escuchar Sal a través De las Duchas Bueno pues Saldré a través De las Duchas Saldré a través De las Duchas Ay No ¿Puedo ir por acá? Si Uh Van a meterme Van a meterme Acá creo Si Ah no Pero no tengo Más camino A ver Que sucede Me voy corriendo Antes de que me maten ¿Por dónde es? Por acá Están viniendo Voy a cerrarles Ok ¿Qué hay por ahí? ¿No tengo batería ya? ¿Es en serio? ¿Qué hay por allá entonces? A un camino Acá hay otro camino O sea ¿Puedo pasar por acá? Supongo Ah no Es una ventana Y por allá Entonces Voy a ir Por acá primero Ya hay luz Y no la voy a gastar Puedo abrir Ah mira Puedo abrir esto Y esto Carajo ¿Qué fue eso? ¿La mano? Vi algo que me asustó Creo que fue este Minilocker Parecía una Una cabeza Ya tengo que apretar Ese botón Vamos a buscar pilas O algo antes de Por acá no puedo pasar ¡Ay! Ah no ¿Sí? Ah este es el El mismo lugar Ah está bien Y acá hay como Qué raro Es como Está puesto raro Está en forma de L Había otro camino más Que quiero revisar Antes de salir de Digo de apretar el botón Y que ocurra cinemática O lo que sea Por ahí no puedo ir Porque ahí estaban Los hermanitos Ah ya me acordé De este sitio Ah no Es un sitio diferente Mira Acá hay un documento nuevo Documento será con J Sí Pero no lo voy a leer Porque encima Aquí es un montón ¿Notas? ¿He anotado algo? Ah mira Hay un montón ¿Qué dice acá? Es la única que he leído Ah La mole Sí Chris Walker Acá es donde se confirma Creo del nombre De Chris Walker ¿Cuál fue la primera Nota que hemos recibido? No puedo deshacerme De Chris Walker Este Ajá Grande y feo Al que le gusta Ah claro Ya nos hemos dado cuenta De eso Murmurar algo Sobre protocolos De seguridad Y contención Si no es Él El problema Y si está Ah claro Porque él en realidad Es un ex militar O sea una persona normal Que Ahora parece un monstruo Por apariencia Pero tal vez Es una persona normal Como nosotros Que quiera solamente escapar Bueno Bueno eso sí Eso ya Hay que verlo Para luego Eh Nigromante ¿Qué es Este lugar es una En serio La muerte Ocupa un lugar Cada vez más bajo En la lista De las peores cosas Que podrían ocurrir Hombres rotos Y un canal de estática ¿Es lo de la radio? Había una radio Que hemos encontrado El canal de estática Ah ya me acordé De los tipos Del inicio Ajá Eh Sobrevivir En lo que fuera Algo que ocurrió En este lugar Algo que ocurrió Fuera de este lugar Fuera O sea O sea Lo peligroso Currió fuera No dentro Del manicomio Que raro Pero no hay nadie En casa No hay nadie En casa O sea Me refiero Me imagino Que se referirán A los doctores Uy esta nota Sí es un poquito Más larga ¿Qué dice acá? Contemplar este lugar Hace que me sienta enfermo Bueno Sí Es obvio El Montemassi Cerró sus puertas Ah no Me equivoqué Yo dije que se había cerrado En 1980 Pero cerró En 1971 Entre escándalos Y secretismo Gubernamental Y sistemas psiquiátricos Murkov Volvió a abrirlas En 2009 Y Bueno Eso sí No estaba seguro De cuándo Las volvió a abrir Y dije un aproximado Del año 2000 Pero sí pues El 2009 Entonces Y qué dice luego Disfrazándolo de organización benéfica Los móviles pierden la cobertura De repente A un kilómetro y medio De Kilómetro y medio De Del hospital Pero Más que pérdida de señal Parece cosa de inhibidores Con la corporación Murkov Tiene una larga historia De rentabilidad Disfrazada de calidad Pero nunca El suelo Estadounidense No sé qué piensan Obtener de este lugar Pero tiene Tiene que ser algo importante Puede que esta historia Sea que por fin Acabe con esos Ajá ajá Family friendly Family friendly Entonces tengo todas las notas Hasta ahora Porque puede que no haya grabado Algunas otras cosas Ah un momento Estos tipos acá Bueno está Tiene Parecen Papas Puede que sean Yo que sé La verdad no tengo idea De qué es lo que puede que sean Pero Si son Papas Pueden ser papas Pueden ser gente Que ha estado administrando el lugar Pero Pero saben Qué es esto Qué significa esto Pues el fin De este capítulo Bueno acá vamos a acabar Este capítulo Y a ver si no me olvido De Oh una silla No es cierto Es que extraño Esto fue lo que hizo Que Piense que sea Un lugar diferente Porque creía que era El mismo lugar de antes Pero son celdas Y bueno Hasta aquí Este capítulo Como dije Shiao Baterías Nice Piense Piense Yo ¡Suscríbete al canal!